Música 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 Que por ella nos amamos Gloria, gloria, aleluya, mi Señor Gloria, gloria, aleluya, mi Señor Gloria, gloria, aleluya, mi Señor Que por ella nos amamos Gloria, gloria, aleluya, mi Señor Gloria, gloria, aleluya, mi Señor De Dios, mi Señor Gloria, gloria, aleluya, mi Señor Aleluya, tosada, tosada, gloria del Señor. El reino y la tierra, la ropa, la ropa, la ropa, el rey, el deseo. Gloria, gloria, aleluya, mi Señor. El reino y la tierra, la tierra, la ropa, la ropa, la ropa, gloria, aleluya, mi Señor. Rey de los cielos, gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 gloria. ¡Gracias!